ahora ya puse la base de maquillaje y voy a usar mi beauty blender para difuminar todo muy bien toda la cara puse mi corrector de perez el color que estoy usando es honey buenísimo ya me lo puse de este lado lo pueden ver que está más iluminado este ojo que este ahora voy a ponerle está muy suavecito es como seda lo super recomiendo voy a usar el rubor de perez my blush es el color y hacemos como un tipo c y combinamos aquí bajamos aquí y bajamos en la anterior era como un bronceo pero también se puede usar como rubor ahora me voy a poner con tu blush que es este que me fascina se parece al de nars y lo vamos a poner en el área donde ahora los ojos los voy a hacer muy simples porque vamos a utilizar la estrella de este vídeo que pueden ver que todavía lo traigo porque es indeleble es un labial nuevo de ere pérez de betabel buenísimo ahorita lo van a ver entonces los ojos los vamos a poner muy sencillos porque lo que vamos a resaltar hoy voy a utilizar estas sombras sencillas el color se llama cuidado y esto es porque tienen manzanilla entonces este clarito lo voy a poner en todo el área del ojo ahora la clarita la vamos a poner en todo el área del ojo casi no la van a ver porque es muy clarito pero nada más es para difuminar ahora el tono de esta área no vamos a usar mucha sombra y la estrella del día de hoy es beetroot chicken leek tint qué color tan hermoso indeleble ahí va así bien en la aplicación el aplicador qué es con una sola pasada no tengo espejo así es que a poco no está hermoso el color se llama joy ahora viene la prueba para ver si es indeleble y sigue con su brillo así es que le doy un 10 a este producto de ere pérez bueno todo me gusta pero este me encantó ahora les voy a mostrar las sombras son cuatro paletas que sacaron hermosas ahorita sólo tengo tres pero les voy a mostrar los colores tan bonitos y contienen manzanilla recuerden que la manzanilla desinflama y bueno entre otras propiedades aquí están me falta una pero miren qué bonito color colores más bien esta es el color es lovely bueno esta es de hermosas que están en el suelo como pueden darse cuenta esta es beautiful y esta me parece que se llama pretty son de manzanilla estas son las nuevas paletas de ere pérez hay una más pero no la tengo nuevamente gracias por ver el vídeo ojalá les haya gustado y les haya servido no olviden suscribirse darle like y compartir nos vemos muy pronto chao ya pasaron unos minutillos muchos minutillos vamos a hacer la siguiente prueba para ver si realmente funciona porque ya pasó un buen rato ahí les va mua así es que le doy un 10